Querido diario, me gusta la cotorra, la raja, el durazno peludo, la zanja, el tajo, la grieta. Te escribo esto muy íntimamente porque no es de conocimiento público. Pese a todas las mujeres con las que he salido, siempre se mantuvo en secreto, aunque es temática hace 15 años de todos los medios de comunicación y de todos los partidos políticos. Algún día me van a descubrir, de todos modos. Lo que quiero que sepas, querido diario, es que yo nunca he traicionado mis convicciones. Y cueste lo que cueste, voy a seguir adelante.